Muy buenas tardes. Álvaro, nos escuchas. Hola Eli, así es, buenas tardes. Nos encontramos en el Congreso de la República, donde ha generado mucha controversia esta nueva denuncia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ahora es cuestionado por haber presentado una declaración jurada, digamos, con información que no es veraz, una información que le permitió a él postular al Parlamento, porque él menciona en este documento que no tenía ninguna deuda en cuanto a reparaciones civiles producto de un proceso penal. Y esto no era del todo cierto. Sí tenía una reparación civil pendiente, pero él consignó en su declaración jurada que no existía. Si él hubiera declarado que sí tenía esta deuda, pues simplemente no había la posibilidad de que postule al cargo de congresista y hoy no sería presidente del Congreso. Entonces, esto ha generado mucha polémica en el Parlamento, pero todavía no se habla de censuras. Es decir, los congresistas están señalando, escuchaba a Norma Yarro esta mañana, indicar que él tiene que defenderse, tiene que demostrar que esto no es así. Pero los documentos que han mostrado el día de ayer panorama son contundentes y muestran que el señor Soto no ha dicho toda la verdad. Y además, según los especialistas, habría incurrido en un delito, que es falsa declaración en procedimiento administrativo. Y esto podría generar un nuevo proceso penal en su contra. En el Parlamento, prefiere mantener mesura el segundo vicepresidente, que se debe investigar y que el señor Soto debe defenderse. Pero todavía no hay el ánimo de impulsar una censura, aunque en algunos grupos de los sectores de izquierda sí se está pensando en esa posibilidad. Vamos a ver qué es lo que sucede. El día de hoy hay pleno, las tres de la tarde. Y vamos a ver si es que algún parlamentario toca ese tema, porque la situación del señor Soto es complicada, porque viene juntando una serie de denuncias. Por supuesto, hay que estar atentos. Álvaro, y en otros temas, las visitas que ha recibido el expresidente Pedro Castillo, ¿hay reacciones en el Congreso de la República? Así es. Lo que se cuestiona es que el señor Chimabucuro esté visitando al señor Castillo. Recordemos que el señor Chimabucuro está investigado por el caso Gabinete en la Sombra, y esto involucra directamente a Pedro Castillo Terrones. Entonces, genera cierta suspicacia que un investigado esté visitando a otro investigado en la misma carpeta. Es verdad. Entonces, esto, pues, en el Congreso lo han señalado como algo que debe aclararse. Pero también debe aclararse las visitas de la congresista Silvana Robles. Ella puede visitar sin ningún problema a un detenido, a un preso, a alguien que está bajo opción preventiva. Pero se generan suspicacias por estas visitas. Ahora, es verdad que la señora Robles, pues, tiene una afinidad ideológica con el señor Castillo, y ha defendido también la gestión del expresidente Bacado ya en diciembre del año pasado. Vamos a ver qué sucede. La congresista Robles, por ahora, no se ha hecho presente en el Parlamento para que pueda dar su versión. Y si es que hubo alguna, digamos, algún acuerdo con el señor Chimabucuro para acudir juntos a dar esta visita o fue una coincidencia simplemente. Vamos a ver, vamos a esperar, mejor dicho, la versión de la congresista Silvana Robles. Bien, Álvaro, finalmente, ¿cómo está la agenda parlamentaria el día de hoy? Bueno, a las 3 de la tarde hay pleno en el hemiciclo del Congreso. Se tendría que ver la confirmación de la estructuración de las comisiones ordinarias y especiales, y ese es el único punto de agenda. Otra situación que pueda ocurrir de esto, estaremos en la expectativa, dependiendo de la iniciativa que tome cada congresista, respecto a las denuncias contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto. De acuerdo, Álvaro, muchas gracias por la información.